¡Hola Ginotero! En esta oportunidad aprenderemos acerca de la capacidad de ascenso de los camiones Gino. De acuerdo a su configuración, cada camión Gino es capaz de subir cuestas muy empinadas. Esta capacidad está indicada en la hoja de especificaciones de fábrica y viene expresada en porcentaje de pendiente. El porcentaje de una pendiente es la cantidad de metros de ascenso en 100 metros de recorrido. Por ejemplo, si en un recorrido de 100 metros ascendemos 25, esta sería una pendiente del 25%. Si mi ruta o parte de ella está fuera de la carretera asfaltada y hay pendientes muy empinadas, debería hacer una evaluación del terreno midiendo la pendiente máxima en esta ruta. Para hacer esto, necesito una vara recta de un metro, preferentemente una vara de aluminio. También un nivel de burbuja y una regla o una wincha métrica. Para calcular la pendiente, colocaremos la vara de aluminio apoyada en un extremo en el suelo y colocaremos el nivel sobre la vara. Luego levantaremos el otro extremo hasta que esté nivelado. Una vez que esté nivelado, mediremos la distancia que hay entre el suelo y el extremo de la vara que está levantado. Si la distancia entre el suelo y la vara es de 30 centímetros, esta será una pendiente del 30%. Para medir la pendiente más inclinada de la ruta, haremos esta medición en la curva, que es el lugar donde la inclinación es mayor. Esta información la compararemos con la hoja de especificaciones y así sabremos si nuestro gino está configurado para esa operación. Nota importante. La especificación de pendiente máxima de la hoja de especificaciones está indicada con el camión en primera marcha y con peso bruto vehicular especificado y sin detener el camión. El arranque en pendiente a plena carga es otra especificación técnica que se denomina capacidad de arranque en pendiente. Estimado ginotero, la especificación de la capacidad de ascenso no solo es importante por el desempeño del camión en su vida, sino también por la eficacia de los sistemas de freno en bajada y las capacidades técnicas de la unidad gino no nos exime de conducir con precaución de acuerdo a la configuración del camión y el estado de la carretera. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino? Pregunta con confianza y nosotros resolveremos todas tus dudas. Visítanos en todos nuestros concesionarios a nivel nacional y no olvides preguntar por nuestro programa de soporte total que son inspección gratuita, mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos, la nueva GinoApp y el programa de capacitación EcoDry para todos nuestros conductores ginoteros. Me despido, no sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Recordemos no relajar las medidas sanitarias aunque estemos vacunados. Hasta el próximo video.